Hola, soy Juan Pablo Orozco, tu pediatra, y a petición de todos ustedes, tocaremos un tema muy importante para todos que se llama alcohólico de lactante. Todos los que hemos sido padres sabemos que es un bebé entre los primeros 3-4 meses de vida, que no se consuela, que llora, pasan 3-4 horas llorando, sin encontrar un consuelo ni con el alimento, ni al estar cargados, y se da principalmente en la noche, cuando empieza a bajar la luz del día. Es muy importante tener en cuenta, primero, no hay una causa o una etiología clara de por qué los bebés pasan por esta época. Es claro que un gran porcentaje de nuestros bebés pasan por este tipo de síntomas, más o menos un 30 o un 40%, según muchos estudios, pero lo que vemos día a día es mucho más. Entonces, es muy importante tener en cuenta, primero, qué nos los está causando. Algunos estudios demuestran que es la maduración del sistema gastrointestinal, que apenas está empezando a funcionar. Otros estudios muestran que es mucho gas que deglute el bebé, y toda esa distensión de las asas intestinales hace que ese bebé tenga dolor y llore, y llore, y llore. Otro es que hay algún tipo de alergia o intolerancia a algún componente de la leche que nos puede generar este tipo de síntomas. Por eso, es muy importante que en este proceso de la enfermedad o del síntoma tengamos un acompañamiento por un personal idóneo y que conozca de este tipo de patologías. Existen muchas opciones de tratamiento que, dependiendo e individualizando cada paciente, iremos manejando. Por ejemplo, si la causa de este cólico va siendo la alergia, que el paciente tiene alergia a la proteína de la leche, pues la solución va a ser restringir este tipo de alimentos. Entonces, la mamá no toma leche, o si está alimentado con fórmula, cambiamos la fórmula. Hay unas medidas no farmacológicas muy importantes que algunas veces funcionan. Entonces, el masaje en el abdomen del bebé, hacerle contención, cargarlo, sacarlo a pasear. A veces esto tiende a consolarlos, aunque realmente ya cuando tomamos estas medidas lleva cuatro horas. E incluso muchas veces lo que ocurre es que lo montan al carro y cuando llegan a urgencias, nuestro bebé ya se calmó. Hay algunos manejos farmacológicos que también pueden o no pueden tener efectividad. El uso de probióticos, el uso de algunos analgésicos, pero realmente no existe el medicamento mágico que calme a nuestros bebés cuando tengan estos síntomas. Por eso es muy importante siempre que vamos a tener una acción para el manejo de estos síntomas, o le vamos a dar algún tipo de medicamento, consultemos con nuestro médico de confianza. Recuerden siempre, los acompaño con amor.